Música Tantos recuerdos se apoderan hoy de mí Tanto silencio que me dejas ya vivir Tanta nostalgia porque de ti siempre me acuerdo Tanta locura pues dejando que tengo Y recuerdo aquella tarde en que pasaste por mi lado Me dejé entrar en mi alma sin saber que era un pecado No he debido enamorarme pues tu piel tenía un dueño Y te solo vivirías impregnada aquí en mis sueños Hoy recordé aquel par de cancillones Que yo escribí buscando en la mirada Una niña que miraba un poquito enamorada Y recuerdo tu sonrisa apegándome a mi almohada Tantos poemas de guardar en la maleta Tantas historias de la niña y yo Y recuerdo tu sonrisa apegándome a mi almohada No he debido enamorada No he debido enamorarme pues tu piel tenía un dueño Y tan solo vivirían Y tan solo vivirías impregnada aquí en mis sueños Hoy recordé aquel par de cancillones Que yo escribí buscando en mis sueños Que yo escribí buscando en la mirada Que yo escribí buscando en la mirada Una niña que miraba un poquito enamorada Y recuerdo tu sonrisa apegándome a mi almohada Una niña que miraba un poquito enamorada Y recuerdo tu sonrisa apegándome a mi almohada Donde é a la mirada En el camino de la idag Normalmente la deja aparecer la vida Y recuerdo tu sonrisa se guarda Que yoップ 16 En el camino de激 En el camino de la imagen